Ya, les voy a compartir pantalla completa, así que me tienen que ir interrumpiendo, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio para avanzar en esta clase. ¿Se ve la pantalla, cierto? ¿Ven la pantalla? Lo necesito escuchar a todos y a todas. ¿Se ve la pantalla? ¿Ya? Ya. La primera pregunta que les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es la economía? ¿Qué se imaginan ustedes por economía? Y las escucho. Ay, profe, que no sé cómo explicarlo. Cómo salga nomás, cómo sea. Economizar, ahorrar. Ya, ahorrar. ¿Ahorrar qué? Dinero. Dinero. ¿Qué más? ¿Qué más es la economía? ¿Qué más, pues? Díganme algunos conceptos quizás que les suenen por ahí. La producción. Ya, la producción. Hablamos de dinero, hablamos de distribución, hablamos de producción. ¿Qué más? Como la distribución de los recursos. También es parte de la economía. La distribución de los recursos. El comercio. El comercio, claro. El consumo de bienes. ¿Cómo? Disculpa, ¿qué me dijiste? El consumo de bienes. Ya. El consumo de bienes. Mira. ¿Qué más? Yo les puedo decir que la economía es una ciencia. Y si es ciencia, ¿qué significa si yo digo que si es ciencia? ¿Qué hace una ciencia? Estudia. Estudia. Y por lo tanto tiene un método. Toda ciencia tiene un método, ¿cierto? Entonces. Investiga. Claro, investiga. Entonces yo les puedo decir, que vayan tomando apuntes, que la economía es una ciencia social que estudia y administra la relación entre las necesidades de un ser humano, que son ilimitadas, y los recursos que tenemos disponibles, que son limitados. ¿Les suena algo eso? ¿Lo pueden comprender? Creo que lo escribí por acá. Sí, profe. Ciencia que estudia y administra la relación entre las necesidades ilimitadas y los recursos limitados. ¿Qué es una necesidad? Les pregunto, para ir comprendiendo esta definición. Cuando yo digo que necesito algo, es porque, ¿qué pasa? Lo necesito para vivir su día a día. Ya, porque claro, lo necesito, pero ¿a qué me refiero cuando digo necesito? Es porque algo me está faltando, ¿o no? Así es. Algo que no tengo, por lo tanto, tengo una escasez. Y ese es otro concepto fundamental dentro de la economía. Y con ello podemos entender la economía. Sin escasez no se puede entender la economía. Ahora, para ir entendiendo esto un poquito más, es que quiero que hagamos un ejercicio. El sueldo mínimo actual en Chile es de 326.500 pesos. Necesitamos que esta persona que está acá sobreviva en un mes con 326.500 pesos. ¿Qué cosas necesito para vivir? ¿Qué cosas necesito para vivir? Vayan diciéndome. Agua. Arriendo. Alimento. Arriendo. ¿Ya? ¿Qué más? Agua. 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 Luz. Gas. Ay, grasa. Abastecimientos. ¿A eso te refieres comida? Sí. Alimento. ¿Ya? ¿Qué más? Ropa. En estos momentos se necesita. Ropa. ¿Qué dijo por ahí? Internet, ¿o no? Sí, cable. Falsado. Internet. Y muebles. Cable. ¿Quién me dijo por ahí? Inmuebles. Escuchemos. Sí, sí. Y al calzado dejémoslo dentro de la ropa. ¿Qué más necesita esta persona para vivir? ¿Qué falta ahí? La tele, el teléfono. ¿Pero es que me lo... Una vez nomás. Ya, sí. ¿Y esta persona no va al colegio? No se duda. Está trabajando. Educación. ¿Y si se enferma? Salud. Claro. ¿Y si tiene que ir a trabajar? ¿En qué se mueve? Locomación. Locomación. Transporte. Ya. Ahora vamos dividiéndonos. ¿Cuánto cuesta una rienda en Chile, más o menos? Como 250. Ya dejémoslo. Ya dejémoslo en 200 mil pesos. O sea, vamos... Dejemos 200 mil pesos. ¿Cuánto se gasta el agua, más o menos? ¿10 lucas? 35. Depende de cuántos vivan en la casa. Dígame, ¿quién está hablando? Escucho una voz de... Recién leí que un arriendo promedio en Chile de 100 metros cuadrados cuesta como 400 lucas. 400 lucas, imagínate. Nosotros somos monosteros y colocamos 200 mil pesos de arriendo. Profe, pero a veces sale 400 lucas, pero cuando pagan está dentro del agua, la luz, todo eso. Ya, puede ser también. Imaginémonos una persona más austera. ¿Cuánto se gasta en agua? 20. 20 lucas. ¿Cómo 20 lucas? ¿20 lucas? ¿20 lucas? ¿Y el luz? Está por ahí también. 20. Con el teletrabajo, una 35. Además, con el teletrabajo, sí. ¿Ya cuánto colocamos? ¿35? 40 lucas. ¿Y en gas? Unas 12, 15. El gas mediano vale 15 mil. O sea, no, ahora está 17 con descuento. Ya, pero no, con descuento 15 lucas. ¿En comida? ¿Cuánto se gasta en comida? Como 30. Sí, lo hace bien el agua. 30 lucas en comida, ¿estás segura? ¿En la cuenta? Sí. ¿Cómo 100? Comprando un fideo, una salsa, un arroz. Ah, pero es que depende, pues sí es solo. ¿Como 100 mil pesos? Ya, coloquemos 100 mil pesos. Sí, es verdad, como 100 mil. ¿Y en ropa? Bueno, eso no es siempre. ¿Pero cómo es? Ah, bueno. ¿50? Ya coloquemos 50. ¿Y en internet? 35. Ya. ¿En la casa? Bueno, ahí dejémoslo en puntitos porque... Está harto. ¿En educación? La mensualidad del colegio vale 70. Ya. Pero si estudiamos en un colegio que es municipal y a lo mejor no se paga mensualidad, quizás solo se paga una cuota del centro padre. ¿Tiene beca? Dejémoslo ahí en puntitos también. ¿Y en salud? Caro. ¿Cobran? No sé cuánto cobran. Pero igual se te descuenta del sueldo mensual. También dejémoslo en puntitos. ¿Y en transporte? Eso sí hay que colocarlo porque la persona tiene que movilizarse. ¿Cuánto colocamos en transporte? 30 mil. Si hay un colectivo para yo, no para acá. Ya, coloquemos 30 mil pesos. ¿Quién suma? Ya se murió. ¿Quién suma? ¿Quién suma? ¿Quién suma? ¿Alguien lo está haciendo? ¿Alguien lo está haciendo? Respóndame. 20 mil. Espere, profe. Ya, si me espero. 15. 4.85, profe, por ahí. 4.85. Igual estoy sumando. A mí me dio lo mismo que la Lison. 15. Y 30. 485 mil pesos. ¿Y cuánto gana la persona común y corriente? 626 mil. Es increíble, ¿no? Ni la educación. Exacto, exactamente. Este ejercicio que acabamos de hacer, tiene un nombre. ¿Ya? Y este nombre se llama la necesidad de elegir o el costo de oportunidad. Cuando una persona llega a fin de mes y se da cuenta que llega, esta es la suma que necesita mensualmente. Pero lo que gana es esto. Se da cuenta que le falta. ¿Cierto? Le falta plata. Eso es la escasez. Y así funciona la economía. A partir de este problema. El problema económico es la escasez. ¿Qué es lo que busca entonces la economía, chiquillos y chiquillas? Como decía, el historio de la administración de las necesidades ilimitadas y los recursos. Eso mismo. Tratamos de buscar, o sea, nos falta algo, somos carente de algo, y con la economía nosotros buscamos la forma de poder conseguir ese algo. ¿Cierto? De poder llenar esa escasez. ¿Cierto que sí? Entonces ya vamos teniendo algunos conceptos. Ya tenemos el concepto de economía. Ya tenemos el concepto de necesidad. Y las necesidades, podemos tener dos tipos de necesidades. Tenemos una necesidad que es vital. ¿Me están viendo? ¿A mí? Sí. Ya tenemos una necesidad que es vital. Y una necesidad que algunos autores le llaman espiritual. Las necesidades vitales son las necesidades básicas para poder subsistir en el mundo. Como por ejemplo. Como por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Qué es básico? ¿Qué es vital para vivir? El agua. El agua, ¿cierto? El alimento. El alimento. Vestirnos. La ropa. La educación. Son necesidades vitales, ¿cierto? Y por otro lado también tenemos otro tipo de necesidades que son un poco más subjetivas, por así decirlo. Como por ejemplo, ¿qué puede ser? El agua es irrevocable. Claro. No son necesidades, no son vitales. O también puede ser ir al cine, por ejemplo. Es parte del ocio, de la distracción. Pero sin embargo, el ser humano o humana puede vivir sin recreación. Y también, como tercera opción, tenemos un tipo de... Las necesidades también son construidas, ¿cierto? No solo son vitales, sino que también son socialmente adquiridas. ¿Alguien se imagina a qué me refiero con esto? ¿Que son socialmente adquiridas? Ya les puedo comentar. Hay ciertos patrones culturales que ciertas personas deben seguir, que socialmente te van diciendo. Ciertos tipos de marcas de ropa, por ejemplo, o ciertos tipos de alimento que debes consumir, y que no la adquiriste porque naciste, sino que porque la escuchaste, la estás viviendo, o porque te inculcaron que así debe ser. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que tenemos... Hay dos tipos de necesidades, y también estamos hablando que las necesidades son socialmente adquiridas. ¿Van apuntando todo lo que estoy hablando? Sí. Ya. Súper. También podemos decir que las necesidades son colectivas, o sea, que hay un tipo de necesidad que es colectiva, y un tipo de necesidad que es individual. Es decir, tenemos necesidades individuales como, por ejemplo, las que tienen que ver con la vida misma, con el yo humano subsistiendo. El agua, la luz, qué sé yo, mi ropa, pero también tenemos necesidades colectivas, por ejemplo, ¿qué puede ser? La educación es colectiva, ¿cierto? La higiene ambiental, ¿cierto? Que no haya quizás delincuencia, son necesidades que en un grupo de personas se necesita algo. ¿Vamos bien? No lo escucho, no las escucho. Sí, profesor. Sí. Ya. Ya, entonces, a partir de este ejercicio nos dimos cuenta que teníamos ciertos tipos de necesidades, y también distribuimos el dinero que teníamos mensualmente para hacerlo. Ahora, este tipo de cosas, algunas son, bueno, casi todas son, bueno, la mayoría son materiales, tenemos, esto se les denomina, perdón, bienes. ¿Qué son los bienes? ¿Alguien sabe lo que son los bienes como definición? Son todos los objetos o recursos o actividades también, que pueden ser materiales o no materiales, que se utilizan para satisfacer las necesidades del ser humano. Tenemos distintos tipos de bienes. Tenemos, por ejemplo, bienes de capital, tenemos bienes de capital, que, por ejemplo, los bienes de capital no se satisfacen directamente la necesidad del ser humano, y que sirven, por ejemplo, para crear otros tipos de bienes. ¿Se entienden de esto? Por ejemplo, tengo lana, que es un capital, y con la lana yo me construyo o me elaboro un chaleco. Es un bien que te permite crear otro bien. La profesora está compartiendo ya, Linda. Sí. No estáis, pero me veo, ¿cierto? Es que voy usando, necesito verme. También tenemos otro tipo de bienes, que son los bienes de consumo. ¿Lo han escuchado? Sí, los bienes comunes. Claro, esos son los bienes. Son los bienes que satisfacen directamente una necesidad. El alimento, necesito luz en la noche, tengo luz. Son los bienes de consumo. Necesito ver tele, tengo un televisor. Necesito movilizarme, tengo un auto. Bienes de consumo. Y también tenemos unos tipos de bienes que se llaman bienes intermedios. Y son los bienes que pueden o deben más bien sufrir modificaciones antes de convertirse en bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que son materias primas. ¿Qué es una materia prima? Les pregunto. Es sencillo. Por ejemplo, la madera, el metal, cosas así. Claro. Eso mismo es. Son unos bienes que necesitan modificaciones antes de poder convertirse en bienes de capital. ¿Cierto? La lana, antes de ser lana, ¿de dónde se extrajo? De la oveja. De la oveja. Claro. Eso mismo. Y por último, tenemos los bienes finales. Y que son todos los bienes que ya tuvieron un proceso productivo, se transformaron y se conformaron como un bien final. El papel. La lana. ¿Sí? ¿Van apuntando a todo esto? ¿Sí, profe? Ya. Súper. Y también tenemos otro tipo de bienes que no son tangibles, es decir, que no se tocan. Intangibles. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de bienes intangibles? Los escucho, las escucho. ¿Algún bien? ¿Qué tipo de bienes con intangibles? Un bien que existe pero que no se puede tocar, no es material. ¿Se le ocurre algo? Le doy yo un ejemplo. ¿No será un servicio eso? Eso, pero también es un tipo de bien, es un servicio. La educación, no la toco. La salud, no la toco. Lo implemento, sí los toco, pero la salud en sí misma no la toco. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Van apuntando a todo? Sí, profe. Ahí dejé de compartir. Profesor, el trabajo que va a hacer de que va a consistir más o menos de esto, ¿verdad? Bueno, después les comento, ahora veamos contenido. Al final de la clase les comento. Ya. Entonces, el problema básico de lo que estamos viendo sobre economía es cubrir la escasez, es cubrir la falta de algo, ¿cierto? ¿Y cuál es el objetivo entonces a partir de lo que hemos hablado de la economía? ¿Cubrir la escasez? Ya, pero falta algo más. Y hablamos de tres tipos. Bueno, dos tipos y una tercera característica. ¿Satisfacer las necesidades o no? Ese es el fin básico entonces de la economía, poder satisfacer las necesidades. Y una necesidad es una carencia de algo, por lo tanto es escasez. Y todo lo que le acabo de comentar es el problema económico. Y así funciona la economía. Ahora bien, ay, chuta, se me va a apagar el compu, espérenme un segundo. En cuanto a los bienes mismos, cada cosa, cada objeto, cada bien, sea tangible o intangible, adquiere un valor. ¿Qué es el valor? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Por qué yo escojo pagar un arriendo en un departamento, en tal lugar? ¿A un departamento en otra zona? Para vivir más cerca de a lo mejor algún trabajo o universidad. Ya, puede ser. Entonces, lo que tú estás haciendo es darle una cualidad a algo, darle una cualidad a ese objeto. Eso es el valor. ¿Qué es el valor, entonces? ¿El costo de las cosas? ¿El costo de las cosas? puede ser el costo de las cosas, pero estamos algo mucho más básico. Antes de que un objeto tenga un valor monetario. Es como el fin que uno le da. Exacto. Eso es el valor de una cosa. O sea, yo tengo mi teléfono o yo tengo, no sé, mi casa y yo le doy un fin a algo, le doy una cualidad, le determino algo. Eso es el valor de las cosas. Ahora bien, hay otro tipo de valor que es el valor de uso. ¿Lo han escuchado? Sí, profesor. ¿Y qué han escuchado del valor de uso? Yo les voy a comentar. Marx habla de el valor de uso como la utilidad. O sea, esta cosa, este destacador tiene valor de uso porque me es útil para mi vida. ¿Y cómo yo sé que es útil? Porque funciona como un satisfactor de mis necesidades. ¿Cierto? ¿Sí? Vayan participando porque se nos muy fome. Entonces, aquí tenemos dos tipos de valores. Estamos hablando del valor en sí mismo de las cosas y para que algo se determine con valor tiene que haber un ser humano o ser humana que determine esa cualidad y además, en cuanto a lo económico, le damos un valor de uso. Yo le determino si me es útil o no me es útil. Yo tengo un peluche por ejemplo y tiene un valor sentimental, me recuerda a algo, qué sé yo. Pero ahora, si se me es útil en mi vida, lo determino yo también. ¿Se entiende? Ya. Súper. Ahora bien, ese valor o valor de uso en la economía también puede tener un valor monetario y eso es el dinero. ¿Qué es el dinero? Les pregunto a ustedes. Todo. Ah, el dinero lo es todo. ¿Ah, sí? ¿Alguien sabe qué es el dinero como concepto? Ya, es parte de un sistema de intercambio, ¿sí? pero más allá, la definición más macro del dinero, ¿qué puede ser? Sí, es parte del mercado. El dinero finalmente es una medida, es una medida de valor que es universal. Eso es. y no necesariamente el dinero o el costo de una cosa, lo que cuesta una cosa, refleja el valor de uso de esa cosa. ¿Alguien puede explicar lo que acabo de decir? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dice que dijo? Por ejemplo, tenemos, no sé, el destacador y el destacador cuesta en el mercado mil pesos, pero sin embargo este destacador lo hice yo, lo hice yo, yo lo diseñé, le coloqué el color, le hice una tapa pero espectacular y yo, como Daniela, le coloco un valor y un valor de uso a esto, pero sin embargo en el mercado cuesta mil pesos. ¿Alguien me puede entender, alguien me puede explicar aquello, este programa? Ahí el Víctor escribió eso, algo puede ser muy caro pero no servir para nada, como un cuadro, exacto, eso mismo. Entonces, hay que separar esta idea de que el valor va directamente relacionado al dinero, porque no es así, el dinero es solo una medida universal para determinar un valor, un costo y el valor tiene que ver con la utilidad de las cosas y esa utilidad se la entrega uno como ser humana o ser humano. Ahora bien, en el mercado, aunque vamos a hablar bien del mercado en la siguiente clase, en el mercado estos tipos de bienes pasan a ser objetos consumibles y ahora entramos a la otra parte, ¿qué es el consumo? ¿qué es el consumo? ¿nadie sabe lo que es el consumo? ¿alguna idea de lo que es el consumo? ¿consumo o consumismo? No, consumo, no consumismo, consumo. No es lo mismo. Por ejemplo, cuando tiene una necesidad y usted contrata, por ejemplo, ya sea un servicio o compra algo, ahí está consumiendo. Claro, y ese consumo tiene que ver con la adquisición de algo. Entonces, el consumo por definición es la incorporación de un satisfactor. ¿Cierto? Tengo una necesidad que necesito cubrirla, vuelvo al problema de la escasez de la economía, cubro aquella necesidad, voy al mercado, lo adquiero y lo consumo. Es decir, incorporo un satisfactor en lo que necesite de mi vida. Marx dice, la subjetivación de la objetividad. Cáchense eso, subjetivación de la objetividad. Y, por otra parte, la persona que va en el mercado y adquiere ese satisfactor, adquiere otro nombre y es el consumidor. Por lo tanto, ¿quién es el consumidor o qué hace el consumidor? ¿Qué hace el consumidor o los consumidores? Los que compran las cosas. Sí, compran las cosas, pero al final son las personas. Eso mismo, eso es lo clave. ¿Quién dijo eso? Consumir, jajaja. Víctor, adquieren. Eso es la adquisición de un satisfactor. Los adquisidores, los quienes incorporan ese satisfactor. ¿Vamos bien hasta ahí? Tienen que ir anotando todos los conceptos que les voy dando, chicos y chicas. Ahora bien, entramos a otra parte. ¿Vamos bien o hacemos un resumen de todos los conceptos que llevamos? Lo desescucho. Ya, su resumen, su resumen. Ya, sí, está bien, me gusta, me gusta eso de la repetición porque así se quedan las cosas. Estamos hablando de economía y dijimos que economía es una ciencia. ¿Es una ciencia qué? ¿Qué hace esta ciencia? Estudia. Es una ciencia si dijimos que estudia y administra las necesidades y los recursos. O sea, la relación que tienen. La relación entre las necesidades que son infinitas porque todos tenemos necesidades infinitas o deseamos cosas que a lo mejor no son tan necesidades en el sentido de que no son vitales pero tenemos necesidades y los recursos que son limitados. ¿Por qué los recursos son limitados? No les pregunte eso. ¿Por qué los recursos son limitados? Porque todo se acaba. Ya, todo se acaba. Por ejemplo, un ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de algo? Los fideos. Tienes súper. Sí, claro, tenemos hambre y te voy a ir a tu casa y te das cuenta que no tenés más comida porque se te acabó la comida. Eso. O voy a comprar algo y te diste cuenta que son las 6 de la tarde, son las 8 de la tarde y está todo el comercio cerrado. No pudiste adquirir bienes. Por lo tanto, tanto. esas cosas en el súper no quedaba casi nada. Claro. Entonces, siempre hay un factor que determina que los bienes son limitados. Puede ser el factor tiempo, puede ser el factor de escasez, puede haber una crisis económica y no hay. Eso. Por lo tanto, las necesidades son infinitas si los bienes son limitados. ¿Qué es lo que hace la economía entonces? Administrar tus recursos para llevar, para poder administrarlos, o sea, ordenarlo y decir, necesito esto, compro esto, adquiero esto, esto no. y ahí con el ejercicio que hicimos delante también llegamos a otro proceso que se hace, que es la necesidad de escoger, o también a lo algunos economistas le llaman el costo de oportunidad. Tengo la oportunidad de escoger esto en función de otro. Yo escogí este y no otro de otra marca. Entonces, yo como consumidor, es decir, que incorporo un satisfactor en mi vida, decido uno y rechazo otro. Ese es el costo de oportunidad. ¿Qué más hemos hablado? Dijimos que para satisfacer las necesidades necesitamos bienes, que pueden ser bienes tangibles o bienes intangibles. Bienes tangibles como por ejemplo, ¿qué me pueden decir? ¿Nadie me puede decir? Usen el chat por chiquillos y chiquillas. ¿Qué son los bienes tangibles o bienes materiales? Mi compañero Hernández dice que la comida. Claro. Los bienes de capital. ¿Y qué eran los bienes de capital? Los bienes de capital. Dijimos que existían distintos tipos de bienes. Mencionamos cuatro tipos de bienes. Los bienes de capital dijimos que son los bienes que no satisfacen directamente una necesidad. Pero que son un tipo de bien que te permite crear otro tipo de bien. Como por ejemplo unos palillos para la lana la dejamos en otro sector. También dijimos que estaban los bienes de consumo que satisfacen las necesidades directamente. Como por ejemplo que me dijo antes los fideos. ¿Cierto? Y también dijimos que había un tipo de bien que son los bienes intermedios. Los cuales deben sufrir un tipo de modificación antes de poder convertirse en un bien como tal. la celulosa para crear papel la lana por ejemplo. Y también dijimos que está el bien final que es el producto en sí mismo el producto final. ¿Cierto? Cuando ya pasó por todo el proceso productivo el papel mismo por ejemplo ya pasó por la fábrica que se ¿Qué más hemos dicho? ¿Alguien más? Dijimos también que los bienes que hablamos de los bienes materiales y nos faltan los bienes inmateriales que también son llamados servicios como por ejemplo la salud la educación exacto eso mismo son bienes porque nos satisfacen una necesidad pero no los podemos tocar sencillo como eso también dijimos que los bienes tienen valor y hablamos de dos tipos de valores el valor en sí mismo que tiene que ver con qué cosa la determinación o la cualidad que el ser humano o humana le otorga a ese tipo de bien como por ejemplo les mencionaba un peluche que a lo mejor ahí me trae muchos recuerdos yo le entrego un valor y por otro lado mencioné pensemos si este tiene valor de uso o no tiene valor o no tiene valor de uso cómo determino yo si tiene valor de uso o no de acuerdo a la utilidad que yo le entrego para mí un peluche no tiene valor de uso así que nunca me regalen peluche porque no es útil para mi vida viva ¿se entiende? ¿vamos bien? aquí también hicimos una distinción entre si es que este valor tiene que ver con el dinero o no tiene que ver con el dinero ¿alguien me puede explicar esto? ¿no qué? no tiene valor con el dinero con esa relación claro no tiene relación con el dinero dijimos que el dinero es una medida de valor universal y que se refleja en monedas o billetes pero que no tiene que ver con el valor que uno le entrega al bien o al objeto ¿cierto? ya hasta ahí vamos bien ahora estos bienes materiales aunque inmateriales también si lo pensamos de cierta manera tienen que pasar por un proceso productivo ¿qué se imaginan ustedes que es un proceso productivo? el proceso en el cual se produce un bien ¿o no? claro podríamos decir entonces que el proceso productivo es el conjunto de procedimientos requeridos para la elaboración de bienes y servicios esa podría ser una definición o también puede ser una serie de operaciones necesarias para la elaboración de un producto ahora el proceso productivo necesita sí o sí de tres factores básicos que se determinan factores productivos estos son la tierra el capital y el trabajo esos son los tres factores productivos básicos la tierra en cuanto a la tierra ¿por qué es necesario tener aquel factor productivo? qué feo por esto en silencio ¿por qué la tierra es parte del factor productivo? ¿qué se adquiere de la tierra? las verduras ya ¿qué más? la fruta claro porque desde la tierra nosotros adquirimos todas las materias primas el cobre ¿cierto? las vegetales la agricultura parte de ahí ahora bien para poder trabajar la tierra necesitamos trabajo necesitamos fuerza de trabajo ¿cierto? claro y eso es fuerza de trabajo necesitamos actividad humana pero ahora bien estamos hablando en este caso si hablamos de la agricultura la fuerza humana pero fuerza física trabajo físico actividad física pero sin embargo la fuerza de trabajo no solo es la fuerza física sino también puede ser la fuerza intelectual y que lleva también un esfuerzo yo tengo y hago un proyecto creo antes de ser antes de yo crear una empresa tengo un proyecto en mi cabeza y yo lo pensé yo lo planeé eso también es un esfuerzo y eso también es fuerza de trabajo por lo tanto tenemos dos tipos de fuerza una fuerza física y una fuerza intelectual ¿se entiende? ahora ¿sí? ¿alguien va a decir algo? obvio 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 que que se entiende ah ya ahora ya llevamos dos la tierra y el trabajo yo con mi fuerza intelectual planeé algo creé algo tengo un proyecto y necesito algo para poder llevarlo a cabo ¿y qué es lo que necesito? el tercer factor productivo es el capital ¿han escuchado del capital? ¿qué es el capital? no sé brofa la verdad está bien ¿alguien sí sabe? ¿como el dinero para crearlo? ya puede ser ahí hay una confusión ¿como lo que uno necesita para empezar algo? eso mismo yo me iría más por esa definición no sé quién habló cuando claro cuando uno habla de capital como que inmediatamente piensa en el dinero pero el capital no es necesariamente el dinero sino que el capital tiene que ver o más bien se entiende como todo el conjunto de todos los recursos que uno necesita y que además es producido por la mano del hombre y de la mujer y que se necesitan para poder fabricar algo para poder fabricar bienes o servicios distinto por ejemplo una máquina ¿cierto? o una instalación industrial eso es mi capital sin embargo distinto es si fuese dinero porque ese sería mi capital pero capital financiero ese es como se entiende siempre se confunden ambos conceptos como cuando hablamos delante del pero todo para eso necesita plata sí sí es cierto pero por ejemplo una máquina una maquinaria es capital eso es capital ahora sí claro necesitas para poder tener esa máquina necesitas de un capital financiero ¿cachai? procede al chat ya lo voy a ver sí yo voy a ir haciendo resúmenes todo el rato no te preocupes Maximiliano entonces estábamos hablando que para un proceso productivo se necesitan tres factores básicos dijimos que era la tierra el capital y el trabajo la tierra no tiene que ver solo con la tierra agrícola sino que se se refiere como a la base de algo en la base en la cual se adquiere algo para producir algo y que puede ser también incluso la tierra urbanizada el terreno urbanizado y de esta se puede adquirir recursos mineros recursos agrícolas pesqueros etc esta tierra debe trabajarse por alguien un humano o una humana quien presta sus servicios y se esfuerza tanto físicamente o intelectualmente ahí tenemos dos tipos de fuerza de trabajo fuerza física o fuerza intelectual y para poder llevar a cabo la producción de algo se necesita un capital que es un capital cualquier tipo de mecanismo que te lleve a generar un bien una maquinaria una industria y claramente para poder tener ese tipo de bien o ese tipo perdón de capital necesitas de un capital financiero es decir necesitas de un dinero para poder comprarlo en el mercado ¿se entiende? ¿Maximiliano? ¿O lo hizo el rato? Entonces podemos decir que en los factores productivos tenemos la materia prima y que la materia prima son todos los elementos naturales utilizados para la producción de bienes o servicios tenemos también la mano de obra que tiene que ver con toda la actividad humana destinada a la producción que puede ser física o intelectual y tenemos también como tercer factor el capital que tiene que ver con todos los elementos físicos utilizados para la producción eso a grandes rasgos ¿vamos bien con eso? ¿se entiende? ¿alguna duda? me quedé pegado ¿no? ¿alguna duda de lo que hemos hablado? igual hemos hablado de hartos conceptos ¿han apuntado? ¿sí? ¿o no? ya más o menos chuta 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 bueno vamos por hoy día como tenemos solo una horita y nos quedan ya 12 minutos vamos a dejar hasta ahí la siguiente clase vamos a ver cómo funciona el mercado cómo funciona más bien la economía en sí mismo otra cosa importante les dejé en en la plataforma por Lirme un texto que tiene como alrededor de 8 páginas y que es lo mismo que yo le estoy hablando ahora está en ese texto creo que las primeras 4 páginas si no me equivoco son los conceptos que hablamos hoy obviamente está como mejor redactado y de distinta manera pero es exactamente lo mismo que hemos hablado hoy día así que les recomiendo que lean el documento y lo estudien y para la siguiente clase no solo sea copiar 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 lo que yo le estoy diciendo está por Lirme se lo subí ¿alguien lo revisó? ¿alguien pudo entrar a la plataforma y revisarlo? se lo subí delante si pero lo subí al ramo lo dejé como tarea como una lectura ¿alguien puede entrar en este momento y revisarlo? porfis ahí voy ya bacán mientras voy a hacer otra cosa si está profe ya super entonces ese documento tiene alrededor de 8 páginas en los cuales tienen que leerlo durante la semana las 4 primeras páginas son de lo que acabamos de hablar hoy día que son los elementos más básicos del funcionamiento de la economía y en la siguiente clase vamos a ver cómo funciona la economía entonces creo que esas son las 4 páginas siguientes ¿está clarito? ¿está clarito? sí, todo muy claro ya super ¿alguna duda de lo que hemos hablado hoy? no ¿no? ¿ninguna duda? ¿ninguna duda? los chicos y chicas que no hablan los chicos y chicas que no hablan por favor necesito saber de ustedes todo bien ya no mi tarea de hoy es que lean esa es mi tarea de hoy ideal que tengan leído el texto para la próxima semana son 8 páginas no es tanto super los chicos y chicas que no hablan por favor necesito saber están tímidos sí están tímidos pero está bien el chat no hace nada yo tampoco hago nada ya super bien cualquier cosa que tengan dudas en la lectura del texto la traen para la siguiente clase por eso me gusta que lean los textos antes de llegar a la clase porque ya vienen con dudas y si no entienden algo no no se vayan todavía espérense no hemos terminado pucha Vicente ahora que a nueve minutos alcanzamos justo para terminar y para cerrar ¿qué día soy chicos? ¿qué se conmemora el día de hoy? el día el día internacional contra la mujer el día internacional de la mujer no contra la mujer de la mujer y como somos personas feliz día y grandes ¿alguien sabe qué es lo que se celebra hoy? bueno ¿se conmemora hoy? ¿dónde fue a solo de Nueva York? ¿eso? ya sí les voy a proyectar un video dura dos minutos y ay me pegué y lo comentamos cuando termine el video ¿estamos? ay 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 ¿ven la pantalla o no? necesito que me comenten si ven la pantalla si se ven y se escucha así es ya super lo voy a agrandar y lo vemos y presten atención por favor hoy se celebra en todo el mundo hace más de 100 años hoy se celebra en todo el mundo hace más de 100 años el Día Internacional de la Mujer muchas mujeres reciben flores y deseo el día se escucha a lo mejor porque tengo activo mi micrófono no muchos saben que los sí 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 en realidad no son románticos sino políticos y sociales en 1910 un centenar de mujeres representantes de 17 países se reunieron en Dinamarca esta conferencia internacional tuvo dos motivos rendir homenaje a los diferentes movimientos que se levantaban en favor de los derechos de la mujer e impulsar la universalidad del voto femenino pero una propuesta también se hizo escuchar en esa reunión el establecimiento de un día en conmemoración a las mujeres que en un principio se pensó para el 19 de marzo a este evento le siguió una noticia trágica menos de una semana después una fábrica de Nueva York se había incendiado con 140 trabajadoras dentro a partir de esta tragedia se comenzó a discutir cambios en las leyes laborales norteamericanas el principal reclamo de los sindicatos de mujeres pero ¿por qué el 8 de marzo? en 1917 más de 2 millones de soldados rusos habían muerto en la primera guerra mundial y la situación del país era desoladora las mujeres salieron a las calles para exigir pan y paz y se declararon en huelga según el calendario juliano que se usó en Rusia por esos años este acontecimiento lo tuvo como fecha el 23 de enero sin embargo para el calendario gregoriano que ya se utilizaba en la mayor parte de occidente fue un 8 de marzo hoy un 8 de marzo después de más de 100 años las mujeres paramos ¡Por las que están! ¡Por las que no están! ¡Por las que no están! ¡Por las que venían! ¡Por las que venían! ¡Viva! 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 ¡Viva nos queremos! ¡Viva nos queremos! ¡Viva nos queremos! Tenemos todos los derechos adquiridos así que sería bueno que empiecen a respetar ¿Qué opinan? ¿De acuerdo con lo que vieron? que hoy no es su feliz día ¿Qué más? ¿Nadie opina nada? ¿Están de acuerdo? ¿Nas hay que ver? ¿Qué están haciendo estas mujeres? ¿Y a profe? ¿Qué opina usted? No pero yo tengo mi opinión ¿Qué opina usted? No ¿Y a ustedes? Pues yo quiero saber de ustedes ¿Qué opinan ustedes? La feña ya dijo le toca a usted Ya pero aquí yo veo 21 conectados 20 sin contar La feña la feña me representa Profe ¿Qué opina usted? No dígame a ustedes ¿Por qué les tengo que decir yo? ¿Ustedes tienen opinión? Fue la voz del pueblo por profe Así es Así es Ya hoy día es un día conmemorativo ¿Qué más? ¿Qué más po? Sí pues ¿Qué más? Dime tú pues Maximiliano ¿Qué más? Profe son muchas cosas ¿Qué cosas? Profe ¿Qué opinan ustedes? No sean patudos hablen ustedes ¿Por qué Fernando? ¿Por qué no puede opinar? Sí puede opinar Estoy hablando del video Ya pero no se lo Chicos y chicas pónganse serio no lo tomen para el deseo No es gracioso burlarse de las funas Bien Melanie que bueno ¿Qué piensas? Sí Bacán Yo también creo lo mismo ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo no le voy a decir nada Se los dejo acá para que ustedes sepan que hoy día es un día conmemorativo ¿Cierto? Como dijo la compañera no es de felicitación en el cual representa años de lucha de las mujeres porque seamos partícipes de esta sociedad para que podamos votar para que podamos educarnos para que yo como profesora pueda estar aquí haciéndoles clases y pueda haber pasado por la universidad y muchas cosas también por eso se los proyecto creo que es importante que ustedes generen conciencia hombres, mujeres y sea del género que usted desea ser Eso chicos ya que nadie más quiere hablar nada dejamos la clase ¿Alguien más quiere decir algo? Se marcha por todas las que no están por las que fueron violadas por todas haces no entendí que no son respetadas ni escuchadas Eso es cierto y porque tengamos igualdad de derechos mujeres, hombres y como les deseo del género que usted quiera hacer ¿Alguien más quiere decir algo como para ya desarrollar? Y van a saltar más que van a hablar más cosas o pucha Que al final la opinión de la otra es aceptable porque al final nadie los puede obligar a ver lo que no quieren ver Sí Por eso tienen que educarse todos y todas educarnos Igualdad de género dice Alison si estoy de acuerdo Pero cuídense si van a marchar cuídense su mascarilla Hay que cuidarnos también Ya chicos y chicas Espero que estén bien lean el texto para la siguiente clase Ya les comenté que en la siguiente clase vamos a ver el funcionamiento de la economía en sí mismo el mercado qué sé yo y les insisto lean el texto es cortito y cualquier duda que tengan me pueden escribir al correo o me la hacen en la siguiente clase Esos chicos y chicas que estén súper súper bien cuídense Chao profe que estén bien cuídense Chao profe Chao Chao Chao